Dibujante realista, de camino a hiperrealista. Metema es un joven dibujante ecuatorguineano y autodidacta que está enfocado en aprender cada día para así sacar la mejor versión de sí mismo y conseguir sacar mejores resultados de sus trabajos y así poder ayudar a la gente a hacer lo que les gusta. ¿Cuánto tiempo llevas dibujando y cómo te diste cuenta que tenías talento para eso? Bueno, pues ¿Cuánto tiempo diría que es? Es de toda la vida. Ya desde que soy pequeño y lo poco que puedo recordar. Y como lo dice mi padre, es que desde muy pequeño siempre me gusta buscar un espacio en el que pueda estar a lo mío, ¿no? Y dibujar. Entonces, eso es la idea. Incluso antes de que sepa escribir. Sí. Yo creo que de manera inconsciente, de niño ya sabría que ya sentía que es mi forma de desconectarse de este mundo y también así conectar conmigo mismo. Debe ser muy bonito. Debe ser muy bonito. Sí. ¿Cuál fue tu primer dibujo? ¿Y cómo fue? A mí también me gustaría salir de la verdad. Me gustaría saberlo. Ya ha pasado mucho tiempo. Demasiado tiempo. Entonces, imposible de recordar eso. Es de algo innato que desde que nací lo dibujó. Pero sí tengo un pequeño recuerdo de un dibujo que hice hace mucho desde mi niño. Que era una noche, estamos en familia, ¿no? Entonces, mi padre tenía siempre los coches en el patio y yo siempre dibujaba los coches de mi padre porque me gustan mucho los coches. Entonces, esa noche en familia hice un dibujo de un Audi que tenía mi padre y me gustaba mucho. Y quería que sea mi coche y no. Entonces, yo lo que hice lo dibujé cada detalle y luego le fui a mostrar a toda la familia que me había hecho un dibujo y tal. Se asombraron, ¿no? Qué bien el dibujo, qué resultado más realista. Y... Como no sabía escribir aquel entonces todavía. ¿Ah, no sabías escribir? No, no sabía escribir todavía. Uff, pues eso debió impactar a tu familia como diciendo, vaya mano tiene. Sí, sí, sí. Entonces, como no sabía escribir todavía, se asombraron, les gustó y tal. Pero luego, mis hermanos se llevan cuenta que en lugar de escribir Audi puse Audi. Entonces, se pusieron la reina y tal. Y nos reímos todos porque tío, me di cuenta que yo, o sea, yo estaba pensando que se escribe Audi y no era así. Entonces, esa noche aprendí a escribir Audi. ¿Cómo son tus dibujos? Bueno, mis dibujos actualmente son realistas. De camino hay fe realista, como he dicho antes. Y es eso. Que estoy trabajando en que sean también más realistas. Trato que se vea, o sea, la persona que lo vea tenga esa impresión de que está viendo algo que es real. Sí, que tenga como una especie de realismo, o sea, que conecta como que tiene vida propia de trabajo. Dentro de lo que son las facetas del dibujo, el formato de dibujos, existen muchos, muchos, ¿no? Hay el cómic, tú sabrás mucho más sobre eso. Sí. ¿Qué tipo te gusta? O sea, a mí me gusta más sobre todo los realistas. ¿Porque es lo que dibujas, o obviamente es lo que te gusta? Es porque me gusta demasiado. O sea, saber que tú puedes crear algo tal y como lo ven tus ojos, o sea, eso me fascina. Pero si yo, no es que no valore el demás trabajo, o sea, me gusta ver cómo hacen gente cómics o más en trabajos de otro tipo. En plan, hay diferentes tipos, entonces yo me decanto más por lo que es realismo. O sea, siempre me ha gustado como ponerme a prueba mismo, superarme cada vez más. Entonces, eso, yo veo los porros, veo los granos y trabajar en ellos ya me gusta mucho. Claro, una cosa que soy bien en tus dibujos es que todos están casi sin color. Sí. ¿Te abrazas alguno de los colores en algún momento? Claro, de hecho, de pequeño también ya hacía trabajos en colores. He hecho unos cuantos trabajos con colores de aceite y eso, ¿no? De mis padres, simplemente que luego me fui inclinando más a los lápices en blanco y negro. Porque me gustaba el resultado que daba. O sea, el resultado que obtenía de ellos me gustaba mucho. Entonces, he ido trabajando en ello más hasta llegar al realismo. Y quiero llegar hasta el imperialismo. Cuando ya me sienta ya que sí, he hecho un buen trabajo con lo que es los lápices, trabajaré también en colores. Eso sí. Bueno, una pregunta que no cabe no hacerse es, ¿quién es el mentor de ese talento? Bueno. ¿O es innato? Sí, es innato. Pero, como tal, no he tenido un mentor, por desgracia. Me habría gustado mucho tener un mentor. ¿Pues eso quiere decir que con un mentor estarías prácticamente, serías un Picasso? Tal vez, tal vez. Pero, como digo, no he tenido la oportunidad de tener un mentor. Me habría gustado mucho porque me han surgido demasiadas dudas durante el proceso, ¿no? Me han surgido demasiadas dudas y eso. Entonces, lo que sí he tenido la oportunidad de conocer otros dibujantes con el tiempo con los que sí he podido intercambiar conocimientos. Eso sí. Este es mi tema que está fuente de un papel en blanco. ¿En qué se explica para dibujar? Bueno, yo lo que hago para inspirar, o sea, tengo como varias fuentes de inspiración. Sí. A mí me inspiran, ya pueden ser experiencias propias, experiencias de otras personas, sentimientos que estoy experimentando en ese momento. Las pueden ser también fenómenos de la sociedad. Las ganas de superarme y ver los resultados que puedo obtener de mi trabajo. O simplemente los trabajos de otra gente. Eso me ha inspirado, sí. A día de hoy, cuando haces una retrospectiva, ¿no? Miras al pasado y luego vuelves al presente, ¿cuál ha sido tu peor dibujo y tu mejor dibujo? Sí. Bueno, peor, peor como tal no te podría decir. Mejor sí. Sí. Peor no te podría decir porque siempre he tratado de hacer mis dibujos lo mejor que puedo. Y aquel entonces, con los caribos que he tratado, me han parecido muy bonitos en el entonces. Entonces, lo que hago es tratar de mejorar con el tiempo para que mi caribos que saco después sea mejor que el anterior. Entonces, si lo hicimos mejor por el plan, la calidad y todo eso, sería el último que he hecho más reciente. Que es el encargo de Kiko B. Sí, este sería el mejor hasta ahora. Pero si ya vamos a tratar el plan por lo que representa el trabajo, serían los retratos que he hecho a mi madre y a mis hermanos también. Qué bien, qué bonito. Sí. Eso por lo que representa y el amor que le puse mientras trabajaba. Muy bien. ¿Me podías dar, más que nada por tu experiencia y tus ganas de querer dedicar al dibujo, una crítica constructiva para los dibujantes del guineo ecuatoriano? Bueno, sí. Yo lo que quiero es que los dibujantes ecuatorianos empiecen a valorar más sus trabajos. Y eso ya no es solamente para los dibujantes, sino para los artistas en general. Debemos valorar mucho nuestro trabajo. Entonces, yo he conocido a mucha gente, muchos del tiempo antes, que dicen, no, yo sé hacer eso, yo sé hacer lo otro peor. No, aquí en Guinea no se valora y tal. Y por eso lo he dejado. Pero yo quiero decirles que deben ser positivos. Deben valorar primero sus trabajos para que la gente lo valore. Yo hasta ahora sigo trabajando en hacer que se valore el arte aquí en Guinea. Sobre todo lo que yo hago, los dibujos, ¿no? Que se valoren. Y quiero animar a otros artistas que hagan lo mismo con lo que hacen. Cuando tú dices que tienen que valorar, ¿a qué te refieres exactamente y qué crees que les faltan a los dibujantes guineanos? Bueno, cuando digo valorar me refiero a, o sea, ellos no deben saber qué valor tienen lo que están creando. No deben decir, mira, sé dibujar y lo que estoy haciendo es simplemente un dibujo. No. Estás creando algo que viene de ti. O sea, tú estás creando parte de ti en ese trabajo. Inviertes tu tiempo. O sea, toda dedicación que has tenido para saber hacer lo que haces, lo estás invirtiendo ahí. Entonces, tienes que valorar eso. Entonces, yo creo que a los artistas lo que les falta, lo que yo creo desde mi punto de vista, es tener dedicación, amor y... Y... dedicación, amor y eso, ¿cómo se sucede? Sí, así como la regla de oro, ¿no? Sí. Una regla de oro. En plan, debes tener esa pasión de hacer, de seguir creando. Incluso cuando las cosas estén yendo mal. O sea, por el amor al arte o lo que tú haces, tú puedas persistir ahí y seguir motivado como para seguir mejorando cada vez. Entonces, ¿entiendes? Es eso. Y dedicación, dedicarte a ello tanto para, ya sea, investigar, buscar formas de mejorar. O sea, dedicarle tiempo a eso. Es eso. Mi tema, ¿quiénes son tus referentes nacionales e internacionales? Bueno, hasta ahora no he conocido a ninguno como tal. O sea, que hace lo que estoy haciendo en plan, los retratos así realistas como tal, en plan, que yo tenga como referente al que ya haya podido seguir para poder mejorar cada vez. No he tenido ese problema. Pero sí he conocido a muy buenos dibujantes y eso sí he podido conversar con ellos y tal. Pero sí, como te he dicho, tengo a uno que es extranjero. O sea, extranjero. O sea, sería internacional. Sí, internacional. Nacional no tengo ninguno. Internacional, sí. Uno que es nigeriano. De hecho, todos los que somos dibujantes aquí en Guinea, yo creo que lo podemos conocer. A Rince. Bueno, soy muy ignorante en este campo. Sí. A Rince, entonces, él es demasiado. Hace trabajos hiperrealistas. Que lo ves y ves todos los poros de la piel. O sea, a ese nivel yo quiero llegar. Pues te prometo que después de aquí me voy a poner y en ello voy a intentar conocerlo un poco más. Aparte del dibujo, ¿a qué te dedicas? Pues aparte del dibujo, yo soy estudiante de la Universidad de aquí en Guinea y también soy profesor por la mañana. Sí, durante la mañana imparto matemáticas a los niños pequeños y durante la tarde voy a hacer la carrera. Cuando tú, más de una vez por tu público, no tienes demasiada experiencia en esto. Cuando tú haces un, te encargan un dibujo, aquí es una responsabilidad, ¿no? Tienes que hacer un dibujo. Y luego el dibujo es como una especie de matemáticas. Tiene que salir bien. Si sale mal, ya ha salido mal. Sí. No sé cómo se puede arreglar un dibujo que ya ha salido mal. Tiene que ser muy diferente. ¿Cuál es tu experiencia en la satisfacción que tiene el cliente cuando tú le entregas un dibujo? Hasta ahora la experiencia que tiene no ha sido buena, la verdad. Y no sé, me siento contento por eso. Que siempre que entrego los trabajos, consigo una reacción positiva en los clientes. ¿Sueles estar nervioso en plan que te pueden decir, oye, cámbiame eso o haz eso? No, nervioso como tal, no. Simplemente con esas ganas de ver la reacción que va a tener. Entonces, hay veces que también lo vienen y lo encuentran ya forado. Y yo lo foro para que cuando llegue entre sí, es un regalo que tiene que entregar la otra persona. Cuando lo vaya a ver, o sea, que lo graben. O sea, yo quiero ver cómo va a ser la reacción. De hecho, siempre les pido, no, hay que grabarme la reacción, quiero ver la reacción. Y luego podría compartirlo. ¿Y tienes videos de estos? Sí, tengo unos cuantos videos, sí. Ese está muy bonito. Sí, lo tengo en mi Instagram. Puedo pasar y vas a ver la reacción esa ahí. ¿Te has metido en eso del dibujo por pasión o por negocio? Bueno, al principio era mucho más por pasión. Me encanta lo que es los dibujos y tal, hacer retratos de la gente, poder plasmar con la mano lo que yo estoy viendo con mis ojos y tal. Entonces, yo antes lo hacía como en plan, vale, me gusta, tú quieres que te dibuje, me dejas una imagen y yo te dibujo. Entonces, también lo voy a comprar para practicar y mejorarlo. Entonces, es eso. Pero luego me di cuenta, qué mejor cosa que hacer un negocio con lo que sea, o sea, hacer lo que te gusta y cobrar. ¿Ves? Entonces, ahí es cuando lo hice más, como más en serio, lo puse como negocio y pasioné ahí muy tiempo, que es lo que estoy haciendo hasta ahora. Además, que eso es importante para todos nosotros. Es importante para el país, que prácticamente en todas las áreas se pueda comenzar a potenciar y emprender en todo eso. Así que eso es bastante bueno. Por ejemplo, nuestro equipo de producción me han dado una pregunta para ti. ¿Qué cinco cosas no debería perder un dibujante? En primer lugar, voy a perder. Tiene que ser una persona con mucha imaginación. Sí, debe ser una persona con mucha imaginación. Una persona que no sea prepotente, que pueda estar abierto a cualquier tipo de ideas. Una persona que no sea conformista. Sí, una persona no debe ser conformista. Yo soy una persona que tiende a mejorar siempre, tiende a querer sacar la mejor versión de sí. Eso. De una persona que sea sociable, que pueda expresar lo que piensa a través de sus artes. Sí. Es que los artistas, sobre todo con la pintura, no como gente alejada del mundo. A veces como que viven en esos mundos. Lo de sociable no lo sabía. Sí. Entonces, deben ser sociables. En plan, hay artistas que sí les cuesta socializar, pero eso lo hacen a través de sus trabajos. Entonces, a eso me refiero. Si a ti te cuesta comentar con las personas, ya sea en plan así, en plan físico, Entonces, utiliza tus trabajos para transmitirse y transmitir lo que tienes en mente. Es eso. Ahora, y por último, deben ser personas disciplinadas, como dije. Deben ser disciplinadas porque no siempre uno está inspirado para trabajar. Y yo creo que por eso muchos artistas guineanos abandonan porque sienten, Oh, no estoy inspirado y lo voy a dejar. Sí, eso es desanimado. Sí. Entonces, es muy difícil cuando, por ejemplo, tienes dos, tres, cuatro, cinco encargos y en el tiempo tienes problemas personales. O sea, avanzar con eso es difícil. Entonces, eso te puede retrasar el trabajo si no eres disciplinado. Yo creo que ahí es como he aprendido y he ido mejorando lo que es la autodisciplina trabajando así. O sea, eres una persona disciplinada. Uno de los puntos en los que podemos estar de acuerdo, además porque tú ya tienes más experiencia, es que la educación es el pilar de una sociedad. Sí. Entonces, ¿piensas que es una escuela de arte, una escuela de dibujantes? Claro. La idea, me encanta esa idea de poder crear una escuela de arte en la verdad. Porque yo, en mis comienzos, he tenido que aprender, como le he dicho, si la autoridad está diciendo o no. Tengo que aprender solo, en plan, mis dudas las resolvo yo mismo. Entonces, he tenido muchas dudas durante el camino. Me gustaría poder servir como un libro para esa gente que también quiere empezar. No sé si me entiendes. Que puedan venir, consultar y yo decirles, no hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y facilitarles el proceso. Eso. ¿Cuáles han sido las dificultades con las que has encontrado a la hora de dibujar o hacer un proyecto? Las dificultades con las que me he encontrado, como he dicho así. Pues ha sido en plan, por ejemplo, cuando a mí me gusta, por ejemplo, si estoy haciendo un trabajo que es mío propio, experimentar cosas nuevas. Sí. Si se me viene algo a la mente, digo, para hacer esto, tal vez lo hacen así. Entonces, yo lo pongo en práctica. No me quiero quitarlo. Si lo hago, se va a gastar. Lo pongo en práctica. Entonces, cuando lo pongo en práctica y ya lo voy a seguir viendo, que no está saliendo como lo hago. Lo difícil suele estar luego, volver a... En un momento que te bloqueas, ¿no? Sí. Volver a hacer lo que salga, o sea, como estaba yendo antes. Entonces, como no me acostumbro a utilizar mucho el volador, volarlo otra vez, sino... Entonces, siempre busco... Acoges un nuevo papel. No. Ahí mismo busco formas de solucionar lo que se vea mejor. Por eso. Entonces, yo experimento sobre el trabajo y lo voy previsionando mientras trabajo. Eso es una de las dificultades que he tenido también en el tema de materiales. Que aquí en nuestro país, difícil. Yo creo que no solamente para los dibujantes, sino para muchos artistas en general. Difícil encontrar materiales. Entonces, lo que siempre he dicho es buscar formas de conseguir materiales de fuera. Que me han sido caros hasta acá y los hasta aquí y eso. Mis padres me han apoyado mucho con eso también. Es muy bueno. Sí. Ahora también con el tema de disciplina, como te he dicho antes. Antes me dejaba llevar mucho por cómo me siento en el momento. Si me siento contento, vale, pues voy a dibujar. Ahí todo bien. Sí, todo bien. Si estoy bien, por ejemplo, con los amigos en tal, ok, voy a dibujar. Si estoy bien mentalmente, voy a dibujar. Y luego con el tiempo me he ido dando cuenta que no solamente cuando estás bien puedes aprovechar ese momento. Entonces, debes ser disciplinado. Debes saber que si es un encargo o lo que sea, debes trabajar sobre ello. Estando bien, mal, como quieras estar. Tú desconectas de todo eso y te conectas en lo que estás haciendo. Es tu trabajo. Es eso. Vamos a hacer uso de nuestra curiosidad. ¿Cómo te ves de aquí a diez años? Bueno, de aquí a diez años yo me veo ayudando a más gente. Sí. Ayudando a más gente a conseguir sus objetivos. ¿La escuela? Sí. ¿Muchos proyectos aprenden a la escuela? Diferentes proyectos. Son diferentes proyectos, pero en general todo se engloba en ello. Ayudar a más gente a conseguir sus objetivos. A jóvenes, sobre todo, con talento, con ganas de emprender, con ganas de salir adelante. Como tengan un espacio donde sí puedan hacer sus preguntas, puedan acercarse para aprender cosas y eso. Entonces, no solamente lo que son en el sector en el que estoy, que es lo que es el dibujo en tal adaptación, sino que más talentos me gustaría poder estar ayudando a mucha gente. Eso ya te lo dije antes, pero me gustaría volver a recargarlo. Sobre todo, que quede bien claro para el público. Sí. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de que hayas compartido tu experiencia con nosotros. Sí. Ya has hecho que formemos parte de tu vida con esto y de verdad, muchas gracias. Ese es un lujo de nuestro trabajo como periodista. Ya. Muchísimas gracias. Igualmente. Lo malo que tiene la tele es que tiene hora como todo, tiene tiempo. Así que ahí tenemos que decidir la entrevista. No sé si tendrás algunas palabras para despedir eso. Ok. Sí. Para el público, lo que quiero hacer es invitarles a todos los que no son seguidores todavía que visiten la cuenta en Instagram ArtemeTema. Van a encontrar todos mis trabajos ahí y que se sientan siempre libres de dejarme sus comentarios, sugerencias, críticas, lo que sea, sea por comentario, por DM, lo que sea. Que se sientan libres de expresarse. Ahora, a mis seguidores y a los que siempre han estado apoyando a mi familia, a mis amigos, mis padres, mis hermanos, muchísimas gracias por apoyarme siempre, apoyar mis proyectos, mis pasos y a mi hermano Abby, que siempre ha estado conmigo en todos los pasos. Quiero agradecerle también. Mira, que te quería preguntar aquí por tu hermano. ¿Qué tal tu hermano? Bueno, vamos a centrarnos en la entrevista y eso. Sí, está bien, está bien. Así que bueno, le mandamos saludos a tu hermano. Sí. Y Metema, artista, dibujante, realista, con proyección hiperrealista. Sí. Mucha suerte y hasta la otra ocasión. Ya, muchas gracias.